Después de una noche fría, amanecía. El sol en el horizonte aparecía, mirando hacia mi ventana, me di cuenta que los pajaritos ya no cantaban, entonces yo recordé que mi Jesús estuvo tocando la puerta, nombrándome. No quise su compañía, no quise oír su llamado diciendo hábleme. Su cabeza estaba mojada, por el rocío de la madrugada. Entonces corriendo fui, lo cubrí en un manto y lo traje a casa. Jesús, casi le perdí, al fin comprendí que en el cielo fui. Jesús, esta será tu casa, siempre tuya será. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice, mi vida está renaciendo y yo sé bien que mi Jesús hoy vive en mí. Su cabeza estaba mojada, por el rocío de la madrugada. Jesús, esta será tu casa, siempre tuya será. Entonces corriendo fui, lo cubrí en un manto y lo traje a casa. Jesús, casi le perdí, al fin comprendí que en el cielo fui. Jesús, esta será tu casa, siempre tuya será. Jesús, en una noche fría. Jesús, en una noche fría. Jesús, en una noche fría. AmagnCO Gracias por ver el video. No, yo no puedo volver a pecar, ofender a mi Dios, eso nunca jamás. No, yo no puedo volver a vivir esa vida que ayer viví lejos de ti. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Señor, solo en ti he podido encontrar la respuesta para mi ser. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, 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 ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame, ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Ayúdame que yo pueda vencer la tentación. Oigo mil voces llorando, veo la gente sufriendo, con sus manos extendidas pidiendo un poco de amor. Quizás una tenue sonrisa mitigue en parte el dolor, que aquellos que hoy día sufren, porque no tienen a Dios. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. No seamos indolentes, pensando que somos mejores. Por lo que somos y tenemos, se lo tememos a Dios. Hoy día también fuimos parias. No teníamos patria ni hogar. Hoy día Dios es nuestro padre y el cielo es nuestro hogar. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. 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 Bajo el cielo azul de Israel, brillan, brillan las estrellas Y en la noche tan serena, brilla la luna en el mar En lo alto se divisa, la gran Jerusalén La ciudad de los profetas y los gris de Israel Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Hay de ti Jerusalén, tú que mataste a los profetas Tú que crucificaste a Jesús, el enviado a Dios Lo más grande de su historia, era el santo de Israel El Mesías prometido, que tu Dios te levantó Pero tú indiferente, rechazaste su amor La vida eterna él prometía, y a su pueblo él se humilló Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, hay de ti Jerusalén Después de una noche fría, amanecía El sol en el horizonte aparecía Mirando hacia mi ventana, me di cuenta Que los pajaritos ya no cantaban Entonces yo recordé Que mi Jesús Estuvo tocando la puerta, nombrándome No quise su compañía No quise oír su llamado Diciendo ábreme Diciendo ábreme Su cabeza estaba mojada Por el rocío de la madrugada Entonces corriendo fui Lo cubrí en un manto Y lo traje a casa Jesús Casi te perdí Al fin comprendí Que necio fui Jesús Esta será tu casa Siempre tuya será Hora Hora Diciendo ábreme Cívono Que me Diciendo ábreme En un en el Diciendo ábreme Las flores se ven bonitas El sol sonríe Los niños juegan y cantan felices Mi vida está renaciendo Y yo sé bien Que mi Jesús hoy vive en mí Su cabeza estaba mojada Por el rocío de la madrugada Entonces corriendo fui Lo cubrí en un manto y lo traje a casa Jesús, casi te perdí Al fin comprendí ¿Quién es yo? Yo fui Jesús Esta será tu casa Siempre tuya será Jesús, casi te perdí Al fin comprendí ¿Quién es yo? Yo fui Jesús Esta será tu casa Siempre tuya será En una noche fría Amanecía ¡Adiós! 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 Espera Señor, no te alejes de mí Espera, tengo que darte mi corazón No te vayas de mí, te lo pido implorando Que sin ti en la vida soy un desdicheado Espera Señor, quiero darte algo No me dejes así, dame tu mano Para que no caiga en tropiezo mal Sálvame oh Dios, dame tu amparo Y tu amor Y tu amor Espera Señor, que quiero darte mi vida, mi corazón, todo para ti Espera Señor, tan solo un momento Tengo que brindarte mi herido corazón Tómalo en tus manos, es tu lloro No lo desprecies, poco a poco va muriendo Espera Señor, que quiero darte algo No me dejes así, dame tu mano Ahora que no caiga en tropiezo mal Sálvame oh Dios, dame tu amparo Y tu amor 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 Gracias quiero darte Gracias quiero darte Por tu gran amor Por mí Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Gracias quiero darte Gracias quiero darte Por mi amor Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Tanto tiempo busqué 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 Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte Solo conocerte Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte 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 Jesús mi amor, sé que eres tú no dudaré Que te acercas lentamente a mi casa No tengo nada que ofrecer a tu visita Solo las puertas que yo abro por la fe Mi hogar es pobre, un demente está adornado Lo he limpiado y quiero que sea de tu agrado Te invito a pasar, a compartir mi pan Entra Jesús, permíteme contigo hablar Que puedo darte yo, si no tengo nada Solo mi corazón es tu casa Te invito, ven Jesús, a mi pobre alma No la desprecies, no Toma la estrugia Es mi corazón Tu casa, tu casa Es mi corazón Tu casa Mi hogar es pobre Humildemente está adornado Lo he limpiado y quiero que sea de tu agrado Te invito, te invito a pasar, a compartir mi pan Entra Jesús, a mi pobre alma Entra Jesús, permíteme contigo hablar ¿Qué puedo darte yo, si no tengo nada? Si no tengo nada, solo mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Tu casa, tu casa Bendito, ven Jesús Es mi corazón Es mi corazón Tu casa, tu casa Es mi corazón Tu casa, tu casa Es mi corazón Tu casa 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 Gracias.